Este es el Guilleno, que lleva una impresora Con una impresora ahí, que es la polla, ¿sabes? Que tiene música Y tiene música Vamos a grabar las impresiones Vamos a grabar las impresiones de la gente Venga, luego vamos Te llaman, Guille Venga, luego hablamos Vamos a la casa Vamos a salvar, tío Vamos a salvar ¿Qué tipo? Tío, es la mini Mari Tío, que me hagas Tío, me hagas el culo Que están más conocen a mí Esta es la mini Mari La, 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 la La, la, la Y la, la, y la Y la Ya acabo la canción, espérame Que pase otra Que súper impresora tienes, tío Con música y todo Con música y todo Con música y todo Nos metemos ahí Por toda la cara Entramos ahí Ya acabo la canción No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no